Muy bien, son las 8 y 58, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima charla que tenemos preparada. Sí, el ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, le confirmó a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado que va a dejar la Secretaría General del Partido el 1 de marzo. Se trata de un retiro anticipado antes de las elecciones internas. Para hablar de este tema y otros, de la realidad política, recibimos al ex presidente Julio María Sanguinetti, bienvenido. Muy bien, muy bien, acá estamos. Bienvenido, gracias por venir. ¿Por qué deja la Secretaría General? Bueno, en diciembre anuncié que iba a dejar el 1 de marzo. Y ahí yo le diría que había una razón un poco, digamos, personal, de mi ya larga historia política, de mis varias resurrecciones, ahora creo que estoy como en la quinta. Y, ¿por qué? Bueno, porque me alejé dos veces del mundo de las candidaturas, hubo de volver, porque lo entendí obligatorio políticamente y lo hice. Y esta etapa para mí empezó en mayo del 2018, cuando fuimos a plantearle a los líderes blancos la idea de la coalición. Bueno, tratar de instalar en el debate público el tema de la coalición. Y instalo, felizmente. Y bueno, vino todo lo que vino, se vivió todo lo que se vivió. Me tocó a mí la Secretaría General. Y estos cuatro años hemos trabajado con mucho de nuevo, para mantener el partido vivo. Después todos los accidentes que nos han pasado, ¿no? Porque la vida del partido colorado no ha sido fácil, digamos, ¿no? El proceso de renovación ha sido muy difícil, muy accidentado. Los accidentes se llaman Pedro Bordaberdi y Ernesto Talvi. Exactamente, exactamente. Mi generación le ha costado. Yo tendría que estar en lo que quiero volver a estar, digamos. Tratar de escribir los libros un poquitito mejor y los artículos un poquitito mejor. Y no vivir en la presión diaria. Pero desgraciadamente, bueno, hubo la etapa Bordaberri, esperanzada. Se puso en pausa. Vino la etapa Talvi. Se puso en éxit. Y ahí estamos. Con todo, con todo, creo que el partido en estos cuatro años que hemos estado ha hecho un gran aporte a la coalición. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Por eso, yo quería cerrar este ciclo antes de que empezara el proceso de las internas, que siempre es un proceso complejo, distinto. Y ya de cara a la otra etapa, en la cual estaré, como digo, lejos de lo que es la vida, la vida de la vanguardia electoral. Cuando habló de Bordaberri dijo pausa, cuando habló de Talvi dijo éxit. ¿Tiene la esperanza de que Bordaberri vuelva en algún momento? Bueno, porque así lo plantearon ambos. Bordaberri no se fue ni del país, ni de la vida pública. Escribe, en fin. Y Talvi se fue, efectivamente. Fueron situaciones distintas. Pero ambas las consecuencias para el partido fueron las mismas. Es decir, las dos propuestas de liderazgo que aparecieron, por motivos diversos, se interrumpieron. Y ahora estamos con seis candidatos. Y en esos seis candidatos, ¿usted ve esta renovación que dice que le ha costado tanto al Partido Colorado? ¿Ve una renovación que pueda tener un liderazgo fuerte a futuro? Bueno, es la aspiración. Las elecciones internas tienen ese sentido. Hay gente de más tradición, hay gente más nueva. Son situaciones diferentes. Cada uno representa cosas distintas. O matices distintos. O diferencias personales que también importan en la elección luego del ciudadano. Que busca más confiabilidad acá o más confiabilidad más acá. A veces se privilegia la seguridad de la trayectoria. A veces se privilegia la novedad. En fin. Aspiramos a que sí. Aspiramos a que ojalá descuelle a alguien y genere, digamos, detrás de sí una corriente. Yo estoy, digamos, ¿cómo le diré? Satisfecho en la medida en que hace seis meses no teníamos a nadie. Ahora tenemos seis. ¿Se siente cómodo siendo seis precandidatos? Yo estoy cómodo en la posición de ayudar. Estoy acompañando a Tabaleviera, naturalmente, porque es mi grupo político viejo, el vallista. Pero estoy en concordia con todos, digamos. No solo porque es mi deber, sino porque los conozco y me conocen de toda la vida. Habrá polémicas, sí. Habrá diferencias, sí. Pero nunca, nunca va a haber nada que altere, desde mi ángulo, lo que es la unidad del partido. Y sobre todo, la colaboración y los deberes que tenemos con este gobierno y con el que viene. Porque ese es el gran tema. Uno está en política para eso. Y creo que el periodo que viene es muy importante. ¿Cuál es su diagnóstico de por qué al Partido Colorado le ha costado y le cuesta todavía encontrar líderes, sucesores? En este caso, creo que son circunstancias casuales. Uno puede mirar al Partido Colorado en su conjunto o en su trayectoria histórica y decir, bueno, ¿por qué el Partido Colorado no tiene hoy la fuerza que tuvo? Bueno, ese es un análisis sociológico que podemos hacer. Pero luego, en la coyuntura, lo que ha pasado, vuelvo a decir, son factores accidentales, factores imprevistos. Nadie tenía por qué pensar que Piego, siendo un senador tan destacado, salió y lo de Ernesto más aún, fue más sorpresivo todavía, ¿no? Porque nadie esperaba algo así, sin causa aparente, digamos. De modo que son, bueno, para demostrar que el accidente de la vida política existe, porque somos seres humanos y como consecuencia ello genera estas situaciones. Pero vuelvo a decir, hoy hay un menú variado y confiemos en que, bueno, haya uno que se despegue del resto. Esto, vuelvo a decir, estoy tranquilo en que todos son figuras responsables con capacidad personal, con capacidad intelectual, que nos ofrecen un mínimo de seguridad. Luego, la ciudadanía, espero que se oriente y a partir de ahí el partido vuelva a ser tan decisivo como lo fue en la elección anterior y tan decisivo como lo fue en la LUC. ¿Y cuánto afectó en su vínculo personal y en su relación con Tabarevía, a quien usted apoya, el hecho que haya puesto reparos cuando usted propone en nombre de su hijo, Julio Luis, para sucederlo en el Ministerio de Turismo? Bueno, mire, eso no fue una propuesta pública, efectivamente había habido una propuesta, lo dije. Y, bueno, estábamos procesando eso cuando salió la noticia, Julio Luis declinó. Después vino una polémica que se sumó, pero ahí no me sumo. No respondo a cuestionamientos internos ni polemizo en ese ángulo. Polemizo en cualquier ángulo. ¿Quedó todo bien con Viera? ¿Quedó en buenas relaciones con Tabarevía? Por supuesto. ¿Por qué no van a ser? Por supuesto que son buenas. Más que buenas. Lo ha acompañado, lo voy a seguir acompañando, creo que es una figura de mucha categoría. Hoy es un muy buen ministro, fue presidente Antelco, cosa que no siempre se recuerda, en la época de la construcción del Complejo de la Torre, fue dos veces intendente, en fin. Tiene todas las credenciales para volver a hacerlo. Y lo mismo, bueno, pensamos que los otros candidatos tienen también sus calidades y que el partido tiene, vuelvo a decir, que ofrecer lo que ofreció siempre, confiabilidad. El Partido Colorado es un partido garante, porque su tradición de gobierno nos pesa a todos, nos pesa a todos. Yo siempre digo que los retratos le pesan a todos los candidatos. Y por eso mismo, a veces los candidatos sin retratos son más complejos o más imprevisibles. Los Fujimori no tienen retratos atrás. Los Bolsonaro tampoco. Los que tenemos retratos, sabemos que por lo menos estamos representando cosas que no van a ser tan fáciles. Me iba a decir. Sí, le iba a decir que en estos tiempos en los cuales los políticos están sobre la lupa de la ciudadanía, un poco el efecto exagerado o extremo de mi ley en Argentina con la casta política, pero que eso permea acá. ¿No pensó que proponer a su hijo iba a ser mal visto por la ciudadanía? ¿Que iba a generar un...? Bueno, sí. Si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Simplemente creo que las personas hay que juzgarlas por sus talentos y virtudes, por la Constitución, y no por si son hijos de alguien, porque eso no es ni un privilegio ni tampoco una carga. Bueno, por eso mismo lo hice. Pero eso se diluyó el mismo día, de modo que eso es un tema del pasado. Ahora, los políticos estamos siempre bajo escrutinio. En el Uruguay, yo diría, hay una tradición de gente, hay una tradición de familias. Bueno, sí. Lo de mi ley es muy particular. Muy particular. Las cosas que le dijo ayer al pobre gobernador de Chubut, es una cosa impresionante. Yo nunca había visto nada igual. Pero a usted le molestó la forma que se procesó internamente del Partido Colorado. No, no, naturalmente. O sea, hubo conversaciones con Gourmet, por ejemplo. No, mire, todo eso ocurrió en un día y terminó. Y terminó. Luego hubo críticas. Las respeto. No las comparto, no las comparto, pero tampoco polemizo porque, vuelvo a decir, es un tema terminado y no voy a polemizar sobre eso. También ahí se mezclaba el tema de que su hijo Julio Luis está apoyando a Ojeda. Entonces, eso también incluye el rechazo. Él ha integrado Ballistas, es muy amigo de Ojeda también. O sea que no ha aparecido ninguna militancia con Ojeda. Pero lo apoya. ¿Perdón? Lo apoya. Lo apoya. Mire, públicamente él ha estado trabajando con Ballistas. O sea que, hasta ahora, digamos. Que, es más, sería que con Ojeda hablamos todos en su momento. Porque había una idea de configurarlo. El propio Tabaré habló mucho con él. Que, bueno, pero, bueno, luego las cosas son como son y cada uno está por allí. Bueno, pero vuelvo a decir. ¿Ojeda es su segundo candidato? Bueno, eso no lo digo ni lo creo. Creo que es un candidato que vale por sí mismo. Que vale por sí mismo. Bueno, yo tengo, yo estoy vinculado a la vida de casi todos ellos. Claro. Bueno, él viene de Ballistas también, ¿no? Él viene de Ballistas también. Originalmente, Robert venía del foro Ballista también. También. La verdad. Es decir que... A Costilara. A Costilara integró Ballistas hasta hace tres días. O sea que, ¿quién no? Pero... Hubía que viene de otro ángulo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a mí lo que me importa es... Es el único del Partido Colorado que reivindica la figura de Talvi Ojeda también, ¿no? ¿La figura? De Talvi, Ernesto Talvi. Bueno, mire, es una... Es una opción. Yo creo que Talvi fue una gran esperanza, una gran expectativa. Desgraciadamente, se fructó por razones muy personales. Ojeda también dice que muchas figuras dentro del Partido Colorado le señalan que todavía es muy chico y que no es su momento para tirarse a una precandidatura. ¿Usted fue uno de ellos? Eso siempre se puede mirar y se puede decir. Algunos podemos parecer muy viejos y por eso no somos candidatos y otros son muy jóvenes. Pero creo que tiene 40, 41 años, ¿no? Entonces, no es un niño. Naturalmente, la proyección se va dando y las edades son muy particulares. Yo llegué a la primera presidencia a los 49. La calle Padre llegó a la presidencia a la misma edad, más o menos 49. La calle Pó, creo que 48. después vinieron otros con más edad. Jorge ya fue más, llegó más viejo. Entonces, el tema de las edades es relativo, es relativo. A veces, en el más veterano se busca seguridad, en el más joven, novedad, expectativa, esperanza, cambio. Bueno, yo confío porque creo que, vuelvo a decir, todos tienen trayectoria, todos tienen, mi vida, como digo, está muy vinculada a casi prácticamente a todos ellos. Y lo importante es que el partido genere un proceso de renovación que es inevitable. Porque la vieja generación, yo me he sobrevivido a mí mismo, como recién decía, hace un rato. Ya me había ido y hubo de volver. De modo que, bueno, lo importante es mirar hacia adelante. Creo que el partido tiene calidades y tiene pensamiento. Y tiene pensamiento. Creo que lo hemos demostrado en el gobierno, en todos los sectores donde hemos estado trabajando. Y estamos en un mundo confuso, estamos en un mundo de encrucijadas, estamos en una región muy compleja. Recién lo estaba viendo que estaba el presidente de la Cámara de Industrias hablando de las consecuencias de los desarrollos argentinos. que inevitablemente nos están llegando. O sea que, en ese mundo, el Uruguay todavía aparece con una fuerza institucional y una estabilidad política que es lo que tenemos que cuidar. Yo creo que eso no está en juego hoy, pero tampoco estamos inmunizados. Porque nosotros no creíamos los padres de la democracia. Y un día, bueno, tuvimos una guerrilla como todos y tuvimos un golpe como todos. Felizmente hemos salido muy bien. Porque la transición uruguaya en eso ha sido ejemplar. Esa que era de Chile que parecía muy buena no terminó al final en la perspectiva siendo tan buena en la medida en que generó las protestas que generó habiendo habido presidentes tan notables como Lago, Bachelet, Frey, Helguin, Piñera, que representaban cosas distintas. Y un día el país estalló y no ha logrado aún estabilizarse. Yo creo que la transición uruguaya ha sido un éxito. Hemos gobernado todos ha habido tres gobiernos colorados, ha habido tres gobiernos del frente, ha habido un gobierno nacionalista y ahora hay un gobierno de coalición. De modo que eso... Encabezado por el Partido Nacional. Encabezado por el Partido Nacional. La coalición ha funcionado bien, naturalmente. No es un batallón. No sé si hemos tenido diferencias, sí. Notoriamente con Cabildo hemos tenido diferencias procesales, diría yo, en algunos asuntos y un poco más de sustancia en otros. Pero es natural. No somos partidos iguales. Cabildo es un partido nuevo. Sus ideas se van recién perfilando. Sus estilos los hemos... también... De modo que, bueno, no ha sido fácil a veces. Sí, no ha sido fácil. Coincide... Pero le hemos puesto todo el empeño y creo que lo hemos logrado. Yo, en ese sentido, me siento muy... ¿Cómo diré? Muy cómodo, muy gratificado. Creo que el esfuerzo ha sido relevante y que ha dado... Yo, sobre todo, señalo lo de la luz. Porque lo de la luz. Alguna gente y se lo he reprochado a algunos dirigentes nacionalistas, algún intendente, que ustedes no se dieron cuenta de lo que significaba perder la luz. Perder la luz significaba la derrota del programa de gobierno. O sea, la calle POU iba a quedar en una posición más parecida a la del presidente argentino. Es decir, desconocido en su programa. O sea que era... Esa fue una batalla fundamental. Nosotros la libramos con todo empeño. Y por eso decimos que el Partido Colorado fue decisivo porque nuestras mayorías, por eso que Tom Rivera no teníamos mayor responsabilidad, fue una mayoría mayor que la que hubo en el país. Bueno, esos son los aportes. Y ahora está nuestra mirada hacia adelante. Tenemos que construir entre todos una propuesta general. La hay, la va a haber, mejor dicho. y sobre todo una visión, vuelvo a decir, del futuro. El país hoy está en la famosa trampa, la famosa trampa del ingreso medio, que tanto hablaba nuestro querido amigo Ricardo Pascale, que hoy tenemos un homenaje que hace el Rotary. Es esa trampa del país que crece, crece hasta un nivel de clase media, digamos, aceptable. que es lo que ha llegado el Uruguay. Pero a partir de lo cual para sostener ese nivel tiene que lograr un tipo de producción más sofisticada y con más valor. Esa es la llamada trampa del ingreso medio. Y eso es lo nuestro. Tenemos que avanzar en lo digital, tenemos que avanzar en lo logístico, tenemos que avanzar en lo agropecuario también. Porque eso es muy importante también seguirnos tecnificando. Entonces, el país tiene un formidable desafío existencial. aparte de lo que es la política general y la política internacional. Miren las cosas que estamos viviendo en ese plano y la diferencia que estamos teniendo con Brasil, por ejemplo, hoy de política exterior, que ha asumido una conducta política exterior muy característica y en la otra punta la Argentina hoy también con una política exterior muy fuerte, muy ríspida en la otra punta. De modo que el Uruguay tiene que saber ubicarse para nosotros. La política exterior es más importante que para los países grandes. A veces a la gente le cuesta entenderlo. Yo le digo, muchachos, la política exterior es la base porque los precios internacionales, todo eso, el empleo termina dependiendo de eso. Coincide con las voces dentro de la coalición que dicen que este gobierno de coalición ha sido justamente muy personalista por parte del presidente de la calle Pau y que le ha dado poco espacio al resto de los socios, que no ha habido mucho consejo de ministros, que ha faltado conversación. Nosotros, desde que planteamos la coalición imaginábamos un cuerpo de conducción. Pero los hechos son los hechos. Llegamos a la elección sin definir eso, entramos el primero de marzo y el 13 de marzo se cae la estantería con la pandemia. Un presidente nuevo, un presidente joven, un presidente sin experiencia administrativa, no había sido intendente, no había sido ministro, no había estado en un ente y un fenómeno tan imprevisto, imprevisible y devastador como una pandemia. Bueno, ahí el presidente asume un rol muy personal y eso había que acompañarlo porque fue fundamental ese rol. Yo se lo he dicho a él, ahí te recibiste de presidente porque una cosa es ganar una elección y otra cosa es demostrar que se está en el nivel necesario para conducir a un país. Y eso teníamos que acompañarlo todos, diría yo. A mí me predominó más fortalecer ese liderazgo presidencial imprescindible que el imaginar que vamos a tener una conducción colectiva que creo que va a ser sí imprescindible en la próxima. Imprescindible. Tiene que quedar acordado desde antes. Yo diría que sí, yo diría que sí. En este caso no fue, era la primera experiencia de coalición y luego nos pasó eso. Entonces todos teníamos que estar al servicio de eso. Felizmente el presidente estuvo a la altura, mostró un estado activo, un estado presente, un estado exitoso en una cosa que era realmente devastadora como fue la pandemia para la economía del mundo. Me interesa volver a un par de aspectos de la interna colorada porque yo le estaba preguntando a propósito de la información que ha circulado. Y dale con pernilla. Y bueno, después nos salteamos a otro tema y me quedó pendiente. El famoso dicho que los muchachos no saben lo que es. Y dale con pernilla. Hasta acá llega. No, acá llega también. Acá llega, sí, como no. Usted dice que los sanguinetis, porque eso podía ser una novedad en el Partido Colorado, si los sanguinetis, usted y Julio Luis, iban separados en una interna por primera vez, en definitiva. Usted dice que eso no es explícito porque la información que nosotros tenemos... No es el tema porque ni yo soy candidato ni él tampoco. Así que... Bueno, pero en una interna con tantos precandidatos, cómo se distribuyen las agrupaciones que sí tienen funcionamiento y gente dentro del Partido Colorado puede ser clave. Y ahí ha estado la discusión sobre algunos históricos de vallistas que están apoyando a Ojeda o en parte o todo de los últimos días. La pregunta es si Julio Luis Sanguinetti estaba apoyando la precandidatura de Ojeda armando parte de su estructura militante. No, no, no estaba apoyando obviamente no estaba apoyando la candidatura de Ojeda. La miraba con la misma simpatía de quien es amigo y con la cual la misma simpatía que la miro yo. Apoya a Viera como usted. La miraba yo. Hoy no sé qué es lo que está pensando. No sabe. Hoy no sé qué es lo que está pensando. Esa es una pregunta para él. Es que estoy hablando de hijos. Según Leo en el diario recién uno de los hijos de Pedro estuvo en el acto de Ojeda ayer. ¿Y es coordinador de programas o de equipos de Ojeda? No sé, sí hay algo. Hay algo. Leí en el diario. Bueno, esto del tema de las filiaciones tiene su bemolio. Tengo una segunda pregunta sobre el funcionamiento del Partido Colorado. ¿Su renuncia en este momento a la Secretaría General no pone en un problema al partido que se ve en la dificultad de no poder elegir o de no encontrar el nombre que pueda ser designado como Secretario General hasta las internas? Bueno, mire, lo dije en diciembre, ¿no? Lo dije en diciembre anunciando ya con tiempo que esa iba a ser mi conducta. Y yo diría que ahora ya no tiene quizás la relevancia que tuvo en otro momento. En la medida en que no estamos en el comienzo sino en el final de un gobierno, estamos en la hora del balance, viene la elección interna que procederá los cambios en el mes de julio o agosto habrá nuevas autoridades. No tiene, pero... Porque... Yo diría que cualquiera sea quien ejerza. Estuvimos hablando ayer en el comité hay dos teorías, una nombrada a un secretario general y otra la de decir bueno, nombremos un... Es un pro secretario. Un pro secretario general que maneje el partido porque ya no hay la necesidad. La dificultad por quienes no lo tengan claro está dada porque estatutariamente quien sea secretario general tiene que integrar el comité ejecutivo nacional. Entonces ahí hay 15 nombres y no puede salir de esos 15 nombres y ahí está la dificultad de que están todos metidos en campaña. Entonces asumir esa responsabilidad es una carga. Pero nunca ha sido el secretario general nunca ha sido neutral porque es una figura política. El tema es que actúe con imparcialidad, con equanimidad. Pero usted planteaba que quería que fuera Ciudadanos Ope Pasquet concretamente. Bueno, es una figura ampliamente representativa sin ninguna duda de todo el partido. No, si fuera por mí lo voto ya. Lo que recordaba el observador esta mañana y por lo que estuve averiguando había sido así es que Ciudadanos le había no sé si pedido explícitamente pero sí dado a entender a mediados de 2022 que la Secretaría General vuelva a Ciudadanos algo de lo que usted en ese momento dijo que no que eso ya se había arreglado en su momento con Talvi y que la Secretaría era de Vallistas. No sé si de Vallistas o de Sanguinetti. O de Sanguinetti. Está bien. Porque fue un acuerdo particular en aquel momento vino después de la interna entonces naturalmente digamos Talvi había ganado la interna el número 2 obviamente tenía que ser Vallistas yo mismo que había estado y entonces él me vino a proponer que no fuera digamos ni yo ni ningún candidato de Vallistas. Cambiaron la candidatura de vice por la Secretaría General. Iba a ser Robert Silva que además era una persona muy cercana a mí lo cual era verdad y es verdad pese a que estaba en el grupo de ellos en el grupo ciudadano y que bueno yo me comparé a la Secretaría General de algún modo era un modo de lograr un acuerdo un equilibrio. Bueno y así fue y por suerte hemos tenido cuatro años de una gran paz interna un espíritu de colaboración extraordinario que ustedes lo han visto como periodista. Hablando de Robert Silva era partidario de que renunciara a la ANEP para ser candidato precandidato o que se hubiera quedado a terminar y a firmar la reforma educativa. La verdad es que ni una cosa ni la otra. A ver, a ver. Lo que sí le dije a Robert es está bien que renuncies pero renuncia después del fin de año renuncia un poco más tarde porque no es tan necesario no es tan necesario que estés hoy ya en el escenario y en cambio podés hacerlo más tarde ya con un balance mucho más claro. O se está viendo afianzado más la reforma. La reforma está en marcha. La reforma de educación sabemos cómo es. Es constituir la directiva la filosofía la doctrina general los programas específicos todo eso está armado. Luego el tiempo dirá cuánto es eficaz o no lo es y cuánto habrá que ir rectificando. Pero yo creo que está muy bien ¿por qué? Porque es una figura del partido importante. Pero le parecía que tenía que darse un poco más nada más que eso nada más que ya pasó ese tema ¿no verdad? Pero eso digo lo ha hablado con Robert mucho y me parece que eso también es la expresión de los aportes que el partido ha hecho al gobierno y al país y su figura sin ninguna duda es la gran figura y la reforma ese es el proceso mayor yo diría que tiene el país hoy. El desafío está en la educación es tremendamente fundamental estamos en la sociedad digital tenemos que formar una nueva generación ya en parámetros distintos eso se está intentando pero no va a ser sencillo ustedes fíjense lo que pasa en el propio Estados Unidos hay más demanda de gente en informática que oferta aún en los Estados Unidos donde las ofertas en esos temas fundamentalmente las proveen gente de la India y de Brasil ¿no? Entonces el Uruguay si quiere salir de esa trampa como decimos del ingreso medio es superándose más en la educación lo cual supone dos cosas primero empezar desde abajo mucho se ha hablado del tema infantil y de la pobreza nosotros estamos obsesionados con ese tema desde antes por eso creamos los CAIF en la primera presidencia de 0 a 3 años y eso fue un programa social exitoso arrancamos me acuerdo con 39 CAIF hoy hay casi 500 pero hoy hay que reformular eso porque también el CAIF no está llegando a todos lados llega en definitiva a gente modesta mucha de ellas pobre pero digamos mínimamente articulada integrada el problema es que tenemos que llegar a los que no están articulados a ese sector de la sociedad tan complejo y tenemos que llegar con educación y la educación es una cosa muy general o incluso esa violencia personal que vemos estos días es parte también de un fenómeno educativo porque más allá de la violencia delictiva vemos agresividades personales que son parte digamos de una socialización incompleta por eso se aprende en los bancos de la escuela si no se aprende allí si no se aprende en la familia si no se aprende en los bancos de la escuela a respetarnos los unos a los otros los varones con las chicas las chicas con los varones bueno entonces es imposible entonces me parece que ahí es donde nos estamos jugando todos por eso lamento que a veces no haya la suficiente unidad para discutir con las gremiales con los paros como esto que ya arranca todo parecería que ya está en el programa arrancar el año y con paro y con esto cuando lo que lo que tenemos es una enorme responsabilidad colectiva a todos escuchamos recientemente al expresidente Mujica hacer declaraciones fuertes sobre la campaña del Frente Amplio muy jugada sobre Carolina Cose y sobre Samandú Orsi que incluso marcaron más la cancha de lo que la venían marcando los propios precandidatos del FA me parece que tuvo que tener mucha espalda para pensarlo es una cosa decirlo es otra pero con algún enfoque estratégico Mujica entendió que era conveniente salir a decir eso le digo esto porque yo no tengo dudas de que usted también tiene algún análisis o alguna lectura estratégica sobre esta campaña electoral y me gustaría preguntarle si Sanguinetti tuviera que hacer algo parecido a decir públicamente como dijo Mujica de manera estratégica por el Frente Amplio usted por la coalición ¿qué tendría que decir sobre cómo se configuran las chances reales que tiene la coalición de gobierno para ganarle al Frente Amplio? Bueno lo que usted me me cuenta está dentro del ámbito de lo que es el proceso de las internas lo cual demuestra lo cual demuestra que las internas son complicadas en todas partes nadie está inmune a algún debate interno ¿no verdad? y algún debate de tipo personal de modo que esa es la primera apreciación que hago la segunda es que el procesamiento interno se da a veces por razones de ideas a veces por razones de personalidad porque lo que dice Mujica de su compañera es decir que dice que no se la banca por el estilo ¿no? alude a la psicología al talante ¿no? yo en ese caso no estoy aludiendo a nada particular honestamente les digo lo que sí creo que el partido colorado tiene que situarse en su rol identificado con lo que es nuestra visión ballista del Estado yo me he sentido muy cómodo a mí me preguntan ¿usted es colorrarismo? ¿qué errarismo? ¿qué errarismo? ¿qué neoliberalismo? lo vemos al presidente festejar un asentamiento nuevo de 370 casas cosa que no habíamos visto nunca ¿terminó el errarismo? para usted un centro en Casavalle Estado más presente en lo social y posible ¿ha terminado el errarismo? ¿desapareció? mire no no yo creo que no yo creo que no porque es una corriente histórica lo que sí digo que lo que podía identificar errarismo con neoliberalismo como de algún modo pasó con su padre cuando tuvimos diferencias con el tema de las empresas públicas ¿no? que nosotros defendemos las empresas públicas no defendemos los monopolios ¿se siente más cercano políticamente al hijo que al padre? bueno con el padre tuvimos muchas afinidades y las tenemos y también algunas diferencias esa es una él no era partidario de las empresas públicas pero lo ve más cercano el vallismo a la calle el pouque a la calle lo que no queríamos era el monopolio que es la diferencia que tenemos con el frente que se pone en una nostalgia vallista a defender empresas con monopolio cuando el mundo hoy no acepta ya más monopolio porque tenemos que tener la competencia que se ha demostrado en la UTE en el Antel en todos lados como muy positiva para las empresas del Estado ese es el núcleo central de nuestro pensamiento de nuestra idea de nuestra concepción social del Estado de un Estado presente en lo social y seguro digamos en lo liberal en la libertad en la seguridad jurídica y también con una proyección democrática constante y permanente yo insisto en eso en el Uruguay la política exterior es muy importante lo vuelvo a traer un segundo a la comparación con el expresidente Mujica porque me interesa su opinión al respecto ¿cuál es para usted el candidato de la coalición que le puede ganar al frente amplio en octubre? bueno eso no lo voy a decir claramente porque como dije no me quiero introducir en los debates internos pero no cree que puede ser estratégico yo estoy acompañando a Viera de modo que lo hago con esperanza con expectativa porque creo que representa justamente este pensamiento que estoy hablando pero cualquiera sea el candidato creo que va a representar ese pensamiento ese pensamiento digamos liberal progresista social democrático o como queramos llamarle que es la esencia del Valle y llegado el caso de que el frente amplio ganara la elección que es una posibilidad cierta usted sabe que va a ser pareja la elección ¿es mejor Carolina Cossi o Llamanduorsi como presidente? esa es la pregunta hay todo un debate electoralista porque muchos dicen no, no es mejor que gane Carolina porque va a ser más fácil ganar que es lo que piensa Mujica exacto ¿comparte lo que piensa Mujica? no, no si ni comparto ni dejo de compartir creo que son perfiles muy distintos Cossi Cossi y Cossi son cosas muy distintas a ver ¿qué representa Cossi Cossi es un hombre tranquilo bonachón más que ideología representa eso alguna vez se lo he dicho que usted tiene una pinta de ingeniente colorado bárbaro de canario típico y es del MPP digo yo no puedo entender que usted sea del MPP bueno hemos hablado con mucha cordialidad porque tengo una muy buena relación con él es un bonachón digamos así en el mejor dicho no pejorativamente sino en el sentido que esa es su imagen no genera resistencia no sé cuántos entusiasmos generará eso lo dirá o sea lo sacamos del MPP y lo bota lo sacamos del MPP y lo bota no, no, no digo eso no digo eso estoy diciendo que no genera rispidez otra cosa que genere adhesiones que es otra cosa que genere entusiasmo la ingeniera obviamente es una mujer con una personalidad fuerte definida clara conflictiva confrontativa lo ha sido en todos los lugares donde estuvo lo fue en la intendencia antes como como jerarca lo fue en el ministerio lo fue en la en la Antel en todos lados bueno mucho más ideológica tiene el partido comunista y el partido socialista detrás que son partidos todavía marxistas lo cual no quiere decir que estén proponiendo la revolución pero están pensando el país y el mundo desde esa mentalidad o desde esa ideología o sea que es algo muy distinto muy distinto entonces ya veremos yo igual soy optimista con la coalición le digo claramente la elección va a ser pareja sí la elección va a ser pareja las dos coaliciones están más o menos pareja el frente está muy eufórico pero creo que la euforia no le va a ayudar no es lo mismo una candidatura que la otra no es lo mismo tampoco entre nosotros una candidatura que las otras ya veremos pero soy optimista porque creo que el país siente que es importante hoy la continuidad que hay que salvar la seguridad social que el frente está asediado por el PYNT que lo quiera arrastrar a posiciones que no son el propio Pereira que es un hombre típico el PYNT dijo ayer que él no ha firmado el plebiscito de la seguridad social o sea un gobierno hoy del frente sería en la fuerza del PYNT porque como no hay un líder político digamos ya no está Vázquez no está Sereñe mi colega Mujica es más un predicador que alguien que ejerza un liderazgo político entonces PYNT cobra cobre una fuerza enorme cobre una fuerza enorme y el PYNT no representa lo que el mundo de hoy nos impone y nos exige a todos notoriamente entonces personalmente creo que la ciudadanía lo va a entender y que al final la coalición republicana va a asegurar un periodo que siga avanzando en las direcciones previstas usted coincide que no dale vos no 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 coincide que cuando un partido político tuvo líderes muy marcados después les cuesta conseguir un sucesor en general ha sido así a veces ha sido rápida la sucesión a veces no porque es su caso capaz fue el del Frente Amplio pero don Pepe fue el liderazgo más fuerte político que hubo acá cuando murió la sucesión fue un problema don Luis Valle que es el líder detrás del cual me formé en mi vida política y por el cual sigo teniendo el mismo cariño y adhesión de toda la vida cuando murió nos partimos en tres nos partimos en tres en tres pedazos las sucesiones no son nunca fáciles a veces sí a veces son más rápidas bueno ya veremos quedó sin contestar si le parece más fácil ganarle al bonachón o a la ideológica mire yo no lo sé no lo sé vuelvo a decir Mujica piensa que con Carolina corre más riesgo y quizás sea verdad no lo sé hay que verlo creo que creo que la ingeniera que tiene el inconveniente vuelvo a decir el perfil ideológico pero quedó claro que y de la fuerza del comunismo y el socialismo un socialismo más que ha ido para atrás entonces cree que es más fácil ganarle no ha ido hacia una socialdemocracia ha ido a la búsqueda de su vieja raíz en marxista una cosa un poco que se quiera antihistórica ¿no? pero eso le va a pesar en contra ahora ya veremos yo creo que lo que importa es lo positivo la oferta nuestra la oferta de la coalición es seguir adelante con este camino de cambios y eso me parece a mí fundamental le pido una respuesta chiquita porque se fue el tiempo esa relación que cultivó con Mujica que fueron juntos renunciaron juntos fueron juntos a Buenos Aires hicieron un libro juntos en el libro cuentan que caminaban de la mano por la calle ¿se mantiene así hablando con Mujica? sí naturalmente estamos en muchos episodios juntos creo que ambos somos conscientes de los deberes que tenemos para con la democracia y para con la nueva generación y para con el país porque esta imagen es muy fuerte en el exterior es muy fuerte en la Argentina en Brasil en general es muy fuerte creo que le hace mucho bien al país mostrar expresidente fíjense en Estados Unidos Trump ni fue la transmisión de Obama son cosas espantosas la política está muy envenenada en el mundo hay muy pocos países donde existe eso bueno yo creo que eso lo estamos haciendo con una contribución después de haber sido enemigos él estaba con las armas en la mano no éramos adversarios éramos enemigos después cuando él se incorporó a la vida política pasamos a ser adversarios hoy somos colegas amistosos Julio María Sanguinetti muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias hacemos un chau